hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco el canal se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con otro nuevo tutorial en donde vamos a hacer lo que es una prueba un proyecto que tenemos que tenemos una lavadora de tina de la marca cobles de 15 kilogramos la cual tenemos aquí a continuación si la que tenemos aquí y pues este resulta que ya el aspa agitador ya se encuentra en mal estado como es bueno ya se barrió lo que es el centro en donde va este incorporado el aspa con lo que es la flecha ya se barrió como es de plástico y pues ya nada más gira el motor sin lavar ya sin mover el aspa ok entonces este se los voy a mostrar un poquito para que vean rápidamente fíjense esta esta es nuestra aspa agitador de lo que es la lavadora y pues este fíjense nada más ok es este y aquí está por dentro lo que es donde entra la flecha y aquí tenía lo que es unos grabados de plástico entonces en la flecha sigue se mete así y hace esto para que empiece a trabajar de manera correcta ya está abarrido y pues ya nada más gira así completamente bueno cuál es el problema eso precisamente pero aquí en el canal pues lo que vamos a hacer es vamos a tratar de hacer un arreglo para poder sacar mejor provecho a lo que es nuestra aspa agitador en este aspecto ya se tendría que comprar nueva sí pero la pura aspa agitador te llega a costar hasta 650 700 pesos hay en otros lugares que están 800 mil pesos llega a estar esta aspa agitador la cual si lo vemos por inversión pues lógicamente es una lavadora que si ya no sirve esta pieza pues no te sirve la lavadora en sí y la dejas allá arrumbada no porque porque no sirve entonces hacemos lo que es la cotización o si compramos una pieza 600 700 pesos pues una lavadora como ésta viene costando como en tres mil quinientos cuatro mil pesos hasta cuatro mil quinientos ya lo cual pues es una buena inversión para volver a echar a andar nuestra lavadora ok pero qué pasa cuando ya no ahorita no tenemos la economía porque pues porque por la pandemia no la crisis que está pasando y todo eso pues lógicamente que pues este no tenemos dinero para arreglarlo ok bueno este el dueño de esta lavadora nos dijo este nos comentó que si no había una forma de poder echar a andar mientras así en lo que ellos compran lo que se laspa o juntan para las les dijimos que pues vamos a echar lo que es este con se llama una estudiada para poder así ver si se puede echar a andar no entonces estuvimos estudiando y resulta que se nos vino una idea a la mente la cual ya empezamos el proceso pero queremos compartirla con ustedes para que ustedes vean cómo se le puede hacer tienes alguna lavadora de tina la cual es esta y quieres echar a andar por qué porque ya tu aspa agitador ya se barrió sí y ya la rompaste por ahí sácala y vamos a empezar a trabajar con ella para poder echar a andar nuevamente no en lo que compras un aspa agitador nuevo ok bueno cuál es la idea vamos a sacar nuestra aspa sí y como podemos ver está nuestra flecha que es esta que está acá sí y como podemos ver aquí pues entra lo que es la para poder así decir que trabaje bueno la idea va a ser que nosotros por medio de lo que son unos barrenos y unos hoyos que le hagamos con un taladro vamos a perforar nuestra pieza para poder llegar al centro donde está la flecha y hacerle un barreno para poder así mostrar lo que es unos tornillos o sea atornillarla a lo que es la flecha como de esta parte de aquí aquí sabemos que tenemos un tornillo en lo cual es un tornillo de subjeción para que si si se llegara a botar esto pues esté amarrado a lo que es la flecha es una parte que está allá arriba que es como un como una ceja que tiene para que no se salga lo que vamos a hacer es vamos a hacer un barreno más abajo si pasando por aquí en medio fíjense nada más ahí para que pase hasta acá donde está la flecha vamos a poner espérame tantito nosotros tenemos lo que es el taladro si y está esta perforación lo que hacemos es taladar si y va a pasar por el medio para que haga esto ya vieron como pasa ok ahí está y la idea es de que al momento de que pase eso marquemos la flecha para así hacer un barreno más y para que si le pongamos lo que es una pija o un tornillo de acero inoxidable y así la podamos amarrar a la flecha ok bueno cuál es el detalle el detalle es aquí es de que la flecha ya con el paso del tiempo lógicamente que también está desgastada si lo cual cuando nosotros cambiamos el aspa agitador pues tengamos que también cambiar esa flecha la flecha como esta te llega a tener un costo así como de 200 300 pesos si para que la compremos nueva no aquí en el canal tenemos cómo cambiar esa flecha para que ustedes lo pueden hacer cuando se requiere hacerlo ok entonces a esa flecha le vamos a hacer un barreno o dos barrenos para que así las tornillos agarren y se agarren de esta misma lo cual nos va a hacer que empiece a trabajar ok bueno ya tenemos esta perforación acá le giramos tenemos otras acá le giramos y tenemos otras acá vamos a tratar de hacerle ya sea dos perforaciones de un lado y del otro o tres para que se agarre de la misma flecha ahora acompáñenme para que vean cómo está aquí cómo ya le empezamos a hacer lo que es esta perforación aquí está lo que es nuestra flecha y ese es el barreno que ya estamos haciendo ok entonces ya como nosotros marcamos y todo pues lógicamente que ya empezamos a barrenar y ahí vamos a introducir lo que es este la pija para que empiece a trabajar para que se subjecione va a ser una ahí y tal vez va a ser otra por acá y otra por acá o en todo caso nada más que sean dos una de acá y otra de acá en estos aspectos no entonces para que así nosotros podamos amarrar la flecha y así al momento de que empiece a lavar pues lógicamente que la va a empezar a arrastrar de manera correcta ok vamos a ver más o menos ok qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí ya le hicimos lo que es el barreno ya marcamos vamos a suponer que metimos este así y pues gira entonces lo que hicimos nosotros es hacer esto así y meter hasta allá adentro y ya marcar lo que es la flecha y ya en la flecha vamos a empezar a barrenar esta de aquí ya está un poquito barrenado ahora le vamos a meter un poquito más lo que es el taladro como es este fierro el acero bueno la flecha lo que podemos hacer es ir metiéndolo inclusive más a fondo hasta podemos llegar a meter hasta acá para que así agarre bien lo que es el espaguitador otro por acá y otro por acá si queda con uno pues con uno para que así no haya tanto despapalle pero si queda supongamos si le podemos poner otro para que así se se amarre de acá y de acá y ya empiece a trabajar ok ok y 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 a ver, ahora quieren ver como se hace esto o como está pasando, para que vean como está sacando la rebaba, vamos a checar y vamos a hacer esto ahí está fíjense fíjense bueno parece que está ahí llegó y ya puede ser lo que es una una parte proporcional para que nosotros podamos meter lo que es un tornillo entonces ya me agarraron la idea es agarrar y abrazar la pieza con esta parte para que así la atore y empiece a trabajar de manera correcta vamos a suponer que le ponemos una pija de estas así como está y ya nada más lo que vamos a hacer es poner la pija o el tornillo yo digo más es una pija para que así agarre y se meta con todo y flecha en esos aspectos y así ya la vamos a poder agarrar sin ningún problema ok ya vieron a ver vamos a vamos a agarrar y vamos a hacer esto ya tenemos lo que es una punta y vamos poco a poco ahora si le podemos poner esta y le podemos ponerla de seguridad para que así también la agarre igual de la misma forma y así sujetemos mejor así entonces ahí está y fíjense ya se amarró si vamos a aflojarlo un poquito ahí está fíjense si nosotros agarramos vamos a ver cómo trabaja fíjense nada más cómo está patinando ahora si nosotros agarramos metemos el apretamos y voilà no ahí ya va a empezar a trabajar y ese es el concepto ya me ya me agarraron la onda entonces es así como le vamos a hacer nosotros esta pija tiene que atravesar el hoyo en la perforación que hicimos para que así nos trabaje de manera correcta la agarre se atraviesa y ya va a empezar a jalar lo que es el plato giratorio y ya le vamos a poder sacar más este como se llama provecho a nuestra aspa agitador le hacen uno con esto si y si quieren para reforzarla más lo pueden hacer con otro acá de este lado si aquí está otro para poderle meter y para reforzar lo que es el sujetamiento de las del aspa si nada más entramos bien para que sea en medio de la flecha y lo hacemos y la reforzamos de manera correcta ok vamos al siguiente plano ok amigos como podemos ver es el concepto que les muestro para que ustedes pueden hacerlo en su casa nada más hay que barrenar lo que es el aspa agitador hacerle los dos o tres dependiendo lo que queramos hacer de asegurar y le ponemos unas pijas para que entre en el hoyo y así se va a sujetar de la flecha y así nos va a durar un poquito más entonces le vamos a sacar más provecho a nuestro aspa agitador lógicamente porque lo único que tiene de malo es que ya se barrió por dentro simplemente el aspa agitador sigue estando completo por fuera entonces le podemos sacar más provecho a este tipo de situación para que así nuestra lavadora trabaje mucho más tiempo en estos aspectos ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero que te haya gustado este video si te gustó y si te dio una idea pues compártelo dale like suscríbete a este canal para que así puedas seguir recibiendo este tipo de tips que el día de mañana pues nos van a poder hacer este tipo de trabajitos que vamos a sacar más provecho de ellos hasta que volvamos a comprar lo que es la pieza en esos aspectos ok le damos más vida a una cosa para después este comprar las cosas nuevas ok bueno amigos pues nos vemos por un próximo video bye bye adiós